Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 17 de noviembre del año 2021 y este es el episodio 290 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Tenemos Wargames a la vuelta de la esquina, de aquí no hay nadie preparado para ello. Ni la gente de Nextin, ni los creativos, ni el aficionado, nadie está preparado para este Wargames. La verdad es que parece un show tremendamente prematuro. Este pay-per-view no encaja de ninguna forma en lo que tiene que ser la concepción de lo que quiere WWE, que es una marca de desarrollo. ¿Dónde cabe en una marca de desarrollo tener un pay-per-view? ¿Dónde cabe en una marca de desarrollo tener un pay-per-view de estas características? Sobre todo, ¿no? Porque si me dices, bueno, es un especial televisivo, Halloween Havoc, bueno, tiene un pase quizá, ¿no? Pero me estás diciendo que vas a tener un Wargames con luchadores y luchadoras que acaban de empezar, que se están adaptando al gimmick, que se están adaptando a la televisión, que algunas y algunos de ellos no tenían ningún tipo de background detrás, que otros sí que lo tenían, pero quizá no habían participado demasiado en televisión, que tienen que adaptarse a todas esas circunstancias, que además tienen que pelear manteniendo ese gimmick que te viene de nuevas y que además lo tienes que hacer teniendo un buen combate. Es muy difícil, es muy difícil. Y cuando nos colocan un Wargames, ¿no? Yo no sé si la expectativa que tiene WWE es la de decir, oye, mira, extremo, algo sustancial, algo de importancia, algo que vaya a ser un highlight de cara a las redes sociales, qué sé yo, ¿no? Pues quizás eso lo que buscan. ¿A costa de qué? A costa de que te puede salir todo rematadamente mal. Porque el triple threat ladder match que tuvieron tanto Toxic Attraction como Io Shirai y Sovstar como Indy Hardwell y Persia Pirota fue un descalabro. Fue un descalabro en todos los sentidos. Sovstar lesionada del anterior cruzado y del menisco por un mal movimiento. Gigi Dolin teniendo mal combate. J.C. Jane más de lo mismo, ¿no? Cuando habíamos visto que justo la semana anterior había intentado hacer un suicide dive y un poco más y se abre la cabeza. Persia Pirota que desde luego no estaba para nada preparada para ello. Indy Hardwell que tampoco ha tenido tantos combates en su carrera, con lo cual sigue en un proceso de adaptación, no lo olvidemos, ¿no? Y cuando juntas un poco todo eso, pues resulta que te sale un Wargames, ¿no? De repente a WWE le sale un Wargames, a mí desde luego que no, ¿no? Y hay más miedo que expectación y eso es un problemón tremendo. Porque es que ya tienes más o menos organizados los Wargames o los equipos de los Wargames femeninos. Tienes en este caso a Yoshirai, a Raquel González y a Cora Jade por un lado. Y luego tienes a todo Toxic Attraction con Mandy Rose, con Gigi Dolin y con J.C. Jane. Y luego aparte a Dakota Kai. ¿Qué decir? Pues decir que Dakota Kai, Raquel González y Yoshirai están desde luego preparadas. Que sobra un espacio en las Baby Faces. Y que luego tienes a Toxic Attraction y a Cora Jade, que son cuatro de las ocho luchadoras que vas a tener en el ring, que a mi parecer no están listas, ¿no? Mandy Rose lleva un montón de años en el negocio, ¿no? Y aún así no es una buena luchadora, ¿no? Es una luchadora que ha estado mejorando. Es una luchadora que desde Survivor Series del año 2020, si no me equivoco, cuando peleó contra Sonya Deville desde ese año, os mira, oye, ha tenido cositas, ¿no? Le salió un rodillazo por ahí que pasó de ser su movimiento personal a ser su finisher. Bueno, tenía algo, tenía algo. Lo que pasa es que está lejos, lejos de tener un nivel notable de wrestling. Y lejos, sobre todo, de tener la visión espacial que se necesita en este tipo de combates. Y Oshirai la tiene, además tiene experiencia en los wargames. Raquel González también, ¿no? Dakota Kai también, por supuesto. Son tres luchadoras de las que te vas a tener que centrar y sobre todo van a tener que comandar a otras superestrellas. Cora Jade tiene 20 años. Cora Jade acaba de llegar, como quien dice, a televisión. Cora Jade llevaba peleando un tiempo en las independientes, pero no deja de ser una luchadora muy joven que tenía combates en los que no era importante el mirar a cámara, el lucir bien, y no era importante el tener un montón más de factores en cuenta y, sobre todo, era un momento en el que podía ser ella misma. Ahora mismo está representando un papel y lo tiene que hacer pensando en todos esos pequeños detalles. ¿Cómo te puede salir un combate wargames de estas características con este tipo de luchadoras? Pues bueno, ya veremos, ¿no? Pero no pinta nada bien, desde luego. No pinta demasiado bien. ¿Quién será la cuarta integrante del equipo Babyface? Porque esto es Babyface contra Heels, esto es lo más sencillo del mundo, esto es Booking 1 más 1 y esto es lo que es NXT, es decir, mucho personaje, pocas personas y mucho debate en cuanto tú eres Heels, tú eres Face y nos peleamos, básicamente, ¿no? Es simple y llanamente eso. Son personajes muy planos, son personajes que tienen que ir evolucionando, son personajes insustanciales, son personajes un poco vacíos, vacuos, ¿no? Pero bueno, son personajes que les van a ayudar a estos luchadores a sentarse en televisión. Pero todavía no lo han hecho, todavía no lo han hecho. Y tener un wargames, desde luego, que no me parece la fórmula idónea para hacerlo. Lo dicho, ¿quién será la cuarta integrante? Pues ya veremos, ¿no? Ya veremos porque tengo muchas dudas. Kaylee Ray es Gil, con lo cual, en principio, no debería computar. Saray está en Japón, te queda posiblemente Indy Harwell, ¿no? Porque Kaiden Carter y Casey Catanzaro son un equipo y realmente tampoco te quedan muchas más opciones. Podría haber sido una buena opción Frankie Monet, tenía la experiencia, tenía la relevancia y tenía el personaje, pero la despediste. Con lo cual, es que o te vas a H5 Life a buscarte a luchadoras como Valentina Feroz o a Mari Miller, porque me parece que aquí podría haber encajado incluso Seida Reynier, que también la despidieron, ¿no? Que es una luchadora que participó en dos ocasiones en el antiguo NXT, pero que era brutal en el ring. También la despediste, pues bueno, te quedan muy poquitas opciones, desde luego. Entonces, prematuro. Desde luego que prematuro, que es algo que a mi parecer no va a funcionar. Esta construcción está siendo raquítica y errática, porque NXT es errático en todo su ser, ¿no? NXT va y da un paso al frente y da uno hacia atrás, ¿no? Es ir probando cosas. Es ir macerando, es ir evolucionando, es ir encajando, es ir creyendo que este luchador te puede ir bien y este luchador no, con lo cual vamos a reformularlo. Es intentar que todos estos luchadores estén preparados para el roster principal. De momento hay muchos que no lo están, ¿no? De momento hay muchos que no lo están. Y no solo lo vemos en el World Games femenino, sino que también vas a tener que montar un World Games masculino. Y veremos con quién lo montan, ¿no? Porque si lo montan con Carmelo Hayes, con Johnny Gargano, con Pete Dunne, y pueden meter a gente de ese estilo. Incluso os diría Von Wagner, que me parece un buen luchador, con un personaje tremendamente nulo. Y Kyle O'Reilly, pues por ahí puedes montar cositas. Incluso puedes meter a Roderick Strong, luchadores que tienen bagaje, que tienen background, o que son buenas superestrellas, ¿no? Pero también me genera muchas dudas el World Games masculino. Porque si esto es una marca de desarrollo, también vas a tener que meter ahí a gente joven, o gente un peli más inexperta. Estoy pensando quizá en Odyssey Jones, estoy pensando quizá en Cheyenne Queen, estoy pensando quizá en Solo Sikoa, en Tony DiAngelo, no lo sé. Lo que está claro es que, más allá de todo eso de los World Games, sí que hay un par de cosas que funcionan. Y son Tomás O'Champa y Bron Breaker. Esos funcionan a las mil maravillas. Están a un nivel estratosférico y estelar muy por encima del resto de la división masculina de NXT. Muy por encima. Porque luego tienes a Tony DiAngelo, que vence a Dexter Lummis. Y bueno, es un buen luchador, pero le dan muy poquito tiempo. Me gustaría verlo más personalmente en el ring. Grayson Waller va a tener un combate la semana que viene contra Tomás O'Champa. Como digo, Solo Sikoa, el hermanísimo de los usos, que esta semana no aparece, pero me parece un talentazo. Tenemos a Cheyenne Queen. Bueno, hay talento, ¿no? Lo que pasa es que si tú intentas mezclar un poquito todo, pues te sale una división norteamericana con Johnny Gargano, con Pete Dunne y con Carmelo Hayes, con su acompañante Trick Williams, que por ahí pueden funcionar y sobre todo por ahí se pueden centrar más en el wrestling. Von Wagner y Kyle O'Reilly, que van a su bola, como los Grysled John Veterans, como MSK, como Imperium, como toda la división por parejas. Y poquito más realmente, ¿no? Estos son los pequeños detalles que puedes ir realmente cogiendo de todo esto, porque luego tienes esperpentos como esa partida de póker que vemos en directo entre Cameron Grimes y Doc Hudson. Es horrible. Forma parte del entretenimiento que busca NXT. A mí no me encaja, a mí no me cuadra, desde luego, como también me pasa un poco con la historia de amor de Electra López y Sion Queen. Un pelín subidita de tono, más de lo habitual, igual que las vestimentas de Toxic Attraction, hacia donde se dirigen y demás. Es una NXT que está encontrando su sitio, es una NXT que es una adolescente que todavía no tiene clara su identidad y es una NXT en plena pubertad. Ahora mismo todavía le está saliendo el acné, ¿no? Entonces no puedes empezar a recuperarte, no puedes empezar a vivir la vida adulta si todavía no has pasado por esa fase. Y me parece que los Wargames es una vida muy adulta, ¿no? Todavía no está preparada la marca multicolor para ello, pero bueno, le preguntaremos a Kevin Iglesias, a ver qué opina de los Wargames y sobre todo de lo que pasó en este NXT en la noche de ayer. Además, en la segunda parte del programa tendremos a Javicho Erbaz para hablar de New Japan Pro Wrestling, sobre todo de su escisión estadounidense, porque la semana pasada, el fin de semana pasado, tuvieron Battle in the Valley, un show de tres horitas con un montón de talento en sus filas. Quizá no salió tampoco tan y tan y tan bien como yo esperaba el pay-per-view, pero es muy disfrutón con buenos combates. Y también vamos a hablar de lo que está por venir, de las siguientes carteleras, en este caso Demolition de New Japan Pro Wrestling Strong, que ya han hecho sus grabaciones, que lo tendremos en breve y que pinta muy, pero que muy bien. Así que sin más dilación vamos allá, porque da para podcast. Señor Kevin Iglesias, el poder de la tinta, arroba Power of Ink. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues agradecido y ilusionado de estar aquí una semana más para comentar ya pues este NXT que ya se avecina pues hacia un NXT World Games que ya pues va empezando a asentar un poco las piezas y ya pues tenemos las primeras siete confirmadas para el combate este pues estrella del pay-per-view. Así que bueno, pues con ganas de comentarlo un poco contigo. Sí, porque yo creo que eso es lo más importante que salió de un NXT que creo que fue un pelín mejor que el de la semana pasada, el de la semana pasada de verdad. O sea, en algunos puntos es incluso infumable y en este pues bueno, es que tiene sus cosas. NXT es especial. O sea, NXT es un ente que requiere de cuidados intensivos, ¿no? En todos los aspectos y que me parece que hay cosas que funcionan y cosas que no y esto lo hemos repetido todas las semanas pero es que hay muchas que no funcionan y hay alguna que otra que sí lo hace, ¿no? Pero bueno, es algo completamente distinto y todavía yo creo que nos estamos acostumbrando a lo que viene siendo esta marca multicolor. Os recuerdo que podéis seguir, ya lo he dicho, a Power of Ink, al bueno de Kevin Iglesias en arroba precisamente Power of Ink y que además también lo podéis seguir en la sección de artículos de Turnhill Wrestling. Ahí lo podéis leer. Tema World Games, ¿no? Porque yo creo que ahí nos tenemos que centrar un poquito. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, no sé cómo lo ves después de una semana pero para mí me sigue pareciendo tremendamente precipitado este pay-per-view que lo tendremos el 5 de diciembre. Es que tampoco es que la rivalidad esta entre Yoshirai, bueno, Toxic Attraction, Dakotakai y por el otro lado Yoshirai, Raquel González, Coraje y una incógnita que supongo que será Kay Lee Ray por la situación un poco por la que es. Bueno, hay gente que puede cumplir un poco con el papel de dar un buen combate pero por otro lado es como que la historia no da para tanto. No se ha llegado a ese punto de enemistad de necesitar encerrarse en dos cuadriláteros con una rodeados de metal. Entonces, pues no sé, es un poco como un poco flojo pues como cuando se llega al típico pay-per-view en el roster principal pues sea TLC o Helly Nassale en el que tiene que haber este tipo de combates con esta estipulación y por juegos pues se tiene que dar. Entonces, pues bueno, por esa parte un poco fastidiado. Suponía que tal vez pues si vamos a tener un pay-per-view en este NXT 2.0 pues se intentaría cambiar las cosas pero parece que no y seguimos un poco pues con con la dinámica de la anterior NXT. ¿Te sorprende la inclusión de Cora Jade en este World Games? Sí, bastante porque tampoco me parece que que se haya desarrollado mucho, ha entrado un poco así como de calzador en la rivalidad. Entonces, no sé si ha sido porque Sobi está ha caído lesionada y es un poco pues el parche en la rivalidad o es que era la intención desde el principio. Yo, a mí me sorprende, tiene 20 añitos, la estamos viendo como la la babyface underdog por excelencia, me parece que tiene calidad, me parece que tiene talento, pero me parece una luchadora que está en proceso de ser algo, ¿no? De momento no es nada. Entonces, teniendo en cuenta los pocos minutitos que ha tenido en el ring, meterla dentro de dos semanas en un World Games a mí me parece tremendamente precipitado. Y después, claro, por el otro lado tenemos a Dakota Kai que ok, tenemos también por, o sea, Dakota Kai, Raquel González y Yoshirai pues perfecto, ¿no? Porque ya están curtidas, ya saben lo que es la televisión, ya no se tienen que centrar en todos los factores que requiere ser una luchadora que vaya a aparecer en televisión porque parece una gilipollez pero no lo es, es decir, tú tienes que estar atento de que el pelo no te tape la cara y las facciones, tienes que tener en cuenta dónde está la hard cam, dónde está el de las fotos, tienes que tener en cuenta la visión espacial con tus compañeras, son muchos factores, son muchas cosas, ¿no? Entonces yo entiendo que estas luchadoras pues han tenido bagaje pero no han tenido esa, ese semanal, ¿no? Esa semana tras semana de tener, oye, pues lo que se tiene que tener para hacer wrestling en televisión, ¿no? Entonces, no lo sé, Toxic Attraction es que me sigue sin parecer algo que, o sea, me parecen interesantes pero no me parece algo que sea completamente imprescindible no solo el tenerlas ahí sino el meterlas en este tipo de estipulaciones, es que salieron perjudicadas del triple threat en Halloween Havoc. Es que no, no sé a qué, a qué se va a ir con todo este, con todo este tema porque no, no le veo así como la, el impulso necesario como para, para estar en una jaula como esta. También, el final este del NXT en el que ha habido tanto caos pero ha sido un caos negativo porque otras veces pues imagínate un Brock Lesnar contra Samoa Joe que se pegan y se pegan y sale gente de backstage y salen los de seguridad y es un caos como tal pero es un caos ordenado, se sabe cómo tiene que ir todo ¿no? Pues como siempre han que Eddie Kingston las semanas anteriores. Pero en este caso ves a Cora Jade que tal, a Mandy que creo que Raquel le tiene que gritar oye, suéltate, suéltate, una cosa así y es como como que todavía están muy perdidas para la posición en la que están y al final pues estamos hablando de Mandy Rose que cuántos años lleva ya en la compañía no ha aprendido ya un poco a manejarse en esto no sé creo que igual sí que tiene ella la habilidad de poder estar en la posición en la que está pero es el resto es su entorno el que un poco le perjudica. Decías que quizá Kylie Rae pero Kylie Rae volvió como Gil en el hueco que queda de las babyfaces entonces teniendo en cuenta que es un NXT muy pero que muy 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 y reitero el muy marcado en cuanto a personajes no sé es que no me encaja Casey Catanzaro y Kaiden Carter no pueden estar porque tienen una promo así de de jiji jaja de que somos las festeras tal cual entonces ellas van juntas por otro lado estoy pensando es que Electra López es Gil entonces tampoco me cuadra entonces ¿a quién metemos? Andy Harwell es que es la única que me podría encajar aquí Sarrey está en Japón se volvió a Japón Valentina Feroz ni siquiera ha tenido minutos en NXT a Mari Miller tampoco ha tenido minutos en NXT es que no te quedan más tampoco y las que quedaban pues las has echado porque digamos que tal vez Frankie Monet podía haber funcionado pero es que ya no está y tampoco se le dio así mucha importancia durante el tiempo en el que estuvo en este NXT 2.0 es que no sé es que no se me ocurre nadie más o sea a Kylie Rae pues le puedes decir bueno pues ahora es Face porque bueno tiene un objetivo común con el resto que es pues intentar ir contra Mandy Rose ir a por su título y tal pero es que poco más entonces a mí no se me ocurre nadie más y por eso digo Kylie Rae porque tampoco es que NXT nos haya enseñado a alguien más sí tienen a luchadoras en el roster que no se nos malinterprete lo que pasa es que tampoco tienen tantas babyfaces y sobre todo de calidad porque bueno Last Legend quizás es una babyface pero es que no ha pisado el ring todavía no la vas a meter en un worldgame por Dios entonces Ivy Nile es que ha peleado una vez quiero decir no está preparada tampoco como tampoco me lo parecen repito y reitero ni Cora Jade ni tampoco Toxic Attraction pero bueno ya veremos qué sucede aquí es que lo único que espera uno es que no se hagan daño porque la última vez que pasó ese combate multitudinario de escaleras y demás Showstar se partió el cruzado anterior y el menisco es decir aquí aparece Showstar y tiene sus más y sus menos yo ya no sé si puede llegar a aparecer o no a mí me sorprendería muchísimo porque parece que se hizo daño de verdad pero bueno nunca se sabe ese hueco a ver quién acaba rellenándolo y luego te quería preguntar aparte de lo de los worldgames por el tema de Breaker y Champa me parece que son es que están a un nivel o sea están a un nivel estratosférico superior al resto me refiero no están a un nivel genial en cuanto a lo que significa la totalidad del wrestling pero sí que están a un nivel muy superior a lo que es NXT en este caso es un poco pues el pilar base de este NXT 2.0 y del que un poco pues partirá todo ahora mismo supongo que la idea será que que Breaker y Thomas O'Champa reglen sus problemas en worldgames y que a partir de ahí pues aparezcan nuevas nuevas caras o todas estas nuevas caras y que vayan un poco pues a por Breaker como nuevo campeón es la idea un poco que tengo y la que entiendo después de todo lo que se cuenta todo este programa que al final sirve un poco para decir oye está la la vieja caballería están las viejas glorias pero también estamos aquí los nuevos y venimos pisando fuerte y en el caso pues de Chiapa pues que no no acepta los nuevos y no sé qué y no sé cuál bueno y es un poco esa la idea entonces yo creo que lo que han hecho básicamente ha sido aprovechar este tour por Reino Unido para pushear un poco a estos dos para darles un poco más de un push y ya está y vamos o sea la promo que realizan entre los dos está muy bien seguimos teniendo un poco así pues pinceladas o guiños a que Bron Breaker es un Steiner y bueno pues todos encantados todos contentos de seguir viendo a estos dos pues yendo mano a mano sea pues hablando o sea a través de los puños que lo que dice lo que dice Champa del 33 y un tercio por ciento haciendo referencia a su tío en este caso Scott Steiner está muy bien pero estaría mucho mejor si Bron Breaker no se llamase Bron Breaker si se llamase Rex Steiner Bronson Steiner no se algo Steiner porque entonces la gente pillaría mucho mejor de que están hablando sobre todo si se quieren meter dentro de esa demográfica joven que quizá no conoce o no sabe quiénes son los Steiner Brothers y demás entonces por ahí pues bien para el fan más acérrimo para el fan más casual yo creo que no entendieron ni papa de lo que estuvo diciendo por ahí Tomaso Champa más cositas que creo que convencieron en este caso Tony DiAngelo contra Dexter Loomis es un combate de tres minutos no diré que el combate es excelso pero bueno que es Victoria de Tony DiAngelo y sobre todo lo que vemos aquí es que es un tío que tiene background y que tiene un montón de mimbres en el ring que parece que es este personaje estereotipado muy 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 caracterizado pero es que el tío es bueno en el ring porque viene del Raging Amateur y eso se nota en todos sus movimientos yo lo hablaba yo lo hablaba justo ayer con unos compañeros por Whatsapp que bueno había un poco la duda de pues la que me surgía a mí un poco de qué va a pasar cuando toda esta gente de Neste 2.0 tan bien preparada pues por el aspecto del personaje o del entretenimiento de saber estar en un segmento de luego y que tengas 12 minutos 13 minutos pues para hacer tu combate y que puedas tener pues un poco algo que que la gente wow que buen combate pues al menos 3 estrellas y media porque del tiempo que vamos o sea están dando combates de suficiente o de aprobado raspado de un 5 o un 6 sobre 10 entonces me da un poco de cosa pero sí que hay algunos como por ejemplo a Tony Diangelo que sí que se le ve que puede rendir mucho más también pues a Grayson Waller a Joe Casey vamos viendo cositas de cada uno pero sí que me hace falta o hace falta que cada luchador después pues tenga un tiempo más de exposición de que pueda mostrarse porque son gente que al final están luchando en programas muy cortitos en luchas muy cortitas y que al final pues no da para mucho entonces tener un combate cada tres semanas eso no te desarrolla a ti como luchador lo que te desarrolla es pues estar haciendo house shows o haciendo combates como ha hecho Brown Breaker pues en los que tengas que estar ahí 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 labrándote pues un poco esa preparación un poco para después lucirte en combates más largos si no tienen eso yo no sé qué qué éxito van a tener en un futuro que es al final pues lo que se espera de de dónde viene todo este cambio de NXT pues para que después cuando vayan a subir al roster principal no se descalabren sí esa será la clave a ver cómo cómo llega esa transición porque Von Wagner ya salió la semana pasada como como el guardaespaldas de Adam Pearce en Smackdown entonces no sabemos si va a subir y lo hizo fatal sí lo hizo muy mal sí sí lo hizo muy mal pero bueno es que Brown Breaker no Von Wagner en general lo hace todo fatal o sea lo que hace lo hace todo fatal pelea bien pero luego su personaje es horrible o sea no tiene un problema tiene un problemón aquí en este NXT 2.0 a lo mejor incluso encaja mejor en Smackdown vete tú a saber por cierto tiene aquí un combate y ese combate repito reitero está bien pero es un combate que parece que ya hemos visto no puede ser que de todas las movidas que veamos resulta que lo más repetitivo es lo de Von Wagner y Kyle O'Reilly y eso eso de verdad que es un problema en este NXT frenético porque si dices hostia esto es repetitivo a lo mejor no está teniendo el aficionado tan buen sabor de boca pero bueno por último te quiero preguntar por las movidas raras que tiene NXT o la semana pasada un bailecito pegadito suavecito con el letra López y Sean Quinn esta semana una partida de póker en el ring con Cameron Grimes y con y con el se me olvidó hasta el nombre Doug Hudson de tantos nombres ya se me olvida no sé no sé cómo lo viste pues lo vi mal por la parte de Doug Hudson porque al final todo su personaje no se desarrolla en absolutamente nada y encima pues para tener su primer feudo o su primer gran adversario digamos en Cameron Grimes es que le ha pasado la mano por la cara es que no no le ha dado tiempo a hacer absolutamente nada es que no no se ha mostrado o sea nos habían vendido que Doug Hudson era un tío pues que que a través del póker había desarrollado una habilidad en la que puede leer a la mente a las personas no sé qué y joder pues en el combate contra Grayson Weller se vio eso pero después llega Cameron Grimes y el tío viene ahí en plan pues tengo tengo una mierda de cartas pues venga all in y el otro pero bueno pero cómo puede ser y tal y dice pues pues me rindo no a ver pero chico no se supone que eras tan listo qué te ha pasado en estas dos tres semanas en las que has estado de feudo con Cameron Grimes o sea no puede ser que ahora te venga el primer tonto lava y que te que te pase la cara o sea te pase la mano por la cara es que no sé me parece muy raro o sea o has estado compitiendo contra tontos en general o sea a Mateus a personas que van ahí al póker que se piensan que es una chorradilla o que es que no no sé me ha dado mucha pena porque lo que yo al menos le veía pues algo importante una característica que se podía aprovechar pero parece que en NXT piensan diferente sí además es que es todo tan caricaturesco y tan caracterizado que a veces es que te dan ganas de reírte un poco lo de Doug Hudson es casi de comedia entonces me da un poco de pena porque lo de Chase lo de Andre Chase también es bastante de comedia entonces Grayson Waller incluso también lo Grisel John Veterans Imperium si me apuras MSK es que es todo comedia es todo comedia entonces cuando cuando te tienes que poner serio como es unos wargames pues a lo mejor te perdes un poco como fan como aficionado como espectador pero bueno veremos porque estas dos semanas van a tener que ser absolutamente frenéticas no solo para montar los wargames femeninos que ya están medio medio sino los masculinos también para montar una cartelera y para que te salga un show medianamente positivo porque si tienes que rellenar dos horitas y media bueno a lo mejor tienes una horita con los wargames y luego ¿qué? ¿eh compañero? luego ¿qué? ya veremos ya veremos que pasa Kevin nada pasa muy buena muy buena semana y a ver qué nos depara NXT en el futuro pues muchas gracias Alejandro lo mismo te digo y nada pues esperemos que no haya grandes sorpresas que no no se les vaya mucho la cabeza pero bueno esto es NXT 2.0 todo marcha para adelante así que bueno pues ya veremos cómo acaba todo Javicho ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estamos? pues muy bien aquí viendo ya un poquito el caminito ya directamente hacia hacia Wrestle Kingdom esas tres noches de Wrestle Kingdom empezando ya pues por el primer paso que están en el Best of the Super Juniors y la World Tag League que bueno para el que las vea pues enhorabuena y un poquito la parte de Estados Unidos que también se está formando bastante interesante sí no está nada mal ahora vamos justo a eso pero antes recordad que podéis seguir a Javicho en arroba Javicho Airbus en Twitter y que además también lo podéis seguir en el proyecto de Chopkick una serie de podcast de vamos de la actualidad hablando de la actualidad del mundo del Racing que yo os recomiendo encarecidamente dicho esto tuvimos show en Estados Unidos San José California Battle in the Valley con un talento yo diría que espectacular sobre el papel Kazuchi Kaokada Buddy Matthews J.Y. Tomohiro Ishi Moose en fin teníamos un montón de talento por ahí y no sé si acabó cumpliendo las expectativas el show desde luego que fue un show sólido pero yo me esperaba quizá algo más Bueno sí que es verdad que yo últimamente sí que es verdad que hay cosas en New Japan que están bien y tal yo últimamente estoy un poquito más bajo de ganas de ver wrestling en general de hecho no estoy viendo tanto pero sí que me he puesto a ver cositas de las poquitas cosas que hay ahí sueltas en New Japan y demás y aunque no me he visto toda la cara de Battle in the Valley sí que me han ido contando gente que hasta algún combate mejor algún combate peor sí que se me ha recomendado tres combates en concreto yo por ejemplo por mi moral y por mis y por mis principios pues no veo combates de TJP por ejemplo no veo combates de Moose no veo combates de Osprey pero sí que es verdad que los tres combates que yo he visto personalmente tenía muchas ganas de ver bastante bien bastante bien la verdad sí a mí me voy a empezar por las decepciones y luego voy a empezar y luego voy a continuar por lo que creo que sí que me gustó pero el Kazuchika Okada contra Vadimacius para mí en mi mente era un combate que podía haber sido de cinco estrellas y la verdad es que es un combate muy sólido pero me esperaba un pelín más de Vadimacius lo que me gustó de Macius por ejemplo que en su retorno un poco así bajo los grandes focos después de su despido en WWE o por WWE mejor dicho sí que tenía ganitas de verlo y sobre todo de ver cómo adaptaba quizás su arsenal a lo que había pasado a toda su trayectoria y la verdad es que tiene un par de movimientos por ejemplo de Seth Rollins tiene esa powerbomb al esquinero tiene ese curve stomp tiene cositas Vadimacius yo creo que puede ser interesante lo que pasa es que yo creo que no apretaron el acelerador al 100% sí la verdad ahora mismo Vadimacius es como una amalgama de movimientos pero con un poco de personalidad puesta por su parte pero sí que he visto yo hay cositas por ejemplo de Seth Rollins clarísimamente el stomp y demás también he visto el brow kick bueno no era un brow kick era un bicycle kick pero sí que lo hace exactamente igual que es un skywalker de dragon gate mete un montón de movimientos así sueltos y demás también bueno siempre hemos dicho desde que salió el combate este que iba a pasar el masters contra Okada que hemos dicho oh mira es el Okada contra omega 5 por todo lo que el beat trigger y todas estas cosas que hace y bueno el público estaba muy metido Okada pues en el rango de 15 minutitos de combate este duro 16 y poco es genial o sea Okada cuando le quitas los 10 minutos del principio que sobran casi siempre es muy 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 top pero bueno tienen buena química también pero sí que es verdad que se quedan en un combate pues de 375 más o menos que bueno no está mal o sea a mí me gustó bastante el combate pero se esperaba quizás un poco más a lo mejor sí yo estoy en esas lo que pasa es que todavía tiene mucho recorrido Eva Di Macius y me parece un luchadorazo que si logra encontrar su sitio donde le valoran que es encima de la lona dentro de las 12 cuerdas pues adelante con ello creo que está en el sitio adecuado para hacer eso un Cazochica que acaba venciendo en este caso tú me decías que no habías visto el Osprey contra Narita yo le diría a la audiencia que me pareció un combatazo y que además sigo flipando con Renarita o sea es un tío que a mí personalmente me encanta su estilo de lucha realmente cómo se adapta a todas las circunstancias a todos los combatientes ya puedes ser un tío que te venga un poco más con el Strong Style un tío que te venga más con movimientos a ras de lona un tío que te venga más con movimientos High Flyer la verdad es que se adapta a todo Renarita y la victoria evidentemente que se la lleva Will Osprey pero vamos que a mí no sé tú cómo ves a Narita pero sin duda que puede ser uno de los grandes nombres del futuro sí la verdad es que sí ya lo dije en la anterior vez que estuve aquí que Renarita me parece pues un junior que probablemente sea el ace de la división de aquí a dos tres años es Shibata en versión junior y sí que es verdad que a Narita le he estado viando todos los combates que ha tenido contra Dave Kingston contra Tom Law lo demás pero sí que es verdad que bueno aquí a Will Osprey me preguntas hace dos años que si era mi o sea que me parecía Will Osprey y te diría que es mi luchador favorito uno de mis favoritos de siempre y a día de hoy pues es una caricatura exagerada de lo que era en 2019 con un poco menos de agilidad porque ha cogido peso para ser un heavyweight y demás y bueno con la mierda que tiene además fuera del ring te junta todo y se ha convertido pues en uno de los luchadores que evito ver por lo que sea pero Narita es increíble a mí Osprey deportivamente me parece un luchabrazo yo creo que eso es innegable lo que pasa es que claro tiene problemas tiene serios problemas fuera y además con una personalidad un poco extraña pero bueno en fin este es un buen combate en este sentido luego también tuvimos a Moose contra Robinson en este caso es un buen combate también es que es la tónica dominante un poco de la noche es un buen enfrentamiento victoria para Moose y a otra cosa no es un combate tampoco que que vayas a recordar sí que es verdad que tienen buena venta de golpes y demás pero yo te quiero preguntar por ese main event Tomohiro Ishi contra Jay White para además pues conseguir Ishi el título Never Open Weight y este sí que me parece un combatazo porque hay gente a la que no le gusta mucho la fórmula Jay White esa fórmula mucho de Antics una fórmula muy de bajarse al ring de meterse con el público y demás pero en este caso me parece que tanto la venta de golpes rodillas y demás me parece fantástico o sea a mí Jay White me flipa y Tomohiro Ishi bueno es que qué vamos a decir de él es un tío que consistentemente te da combatazos o sea es imposible que tenga un mal combate Ishi sí Ishi literalmente es el luchador más consistente de los últimos 10 años perfectamente y sí que es verdad este es el tercer combate de los tres que he visto el primero que vi antes de pasar ya directamente a ese es el Yuya Uemura contra Josh Alexander contra Walking Wapon que lo quería ver porque Josh Alexander bueno que no te ha dicho Carlos Ryder que te pueda decir yo es tremendo tanto en Impact cuando tuvo el Ex-Division Championship los combatazos que tuvo contra Black Taurus contra Jake Something contra Chris Sabin unos combates cada vez mejores o sea era una cosa espectacular el combate contra Jake Something es una pasada y bueno las Indies también otros combates que madre mía en AEW en la empresa de Chicago que tuvo el combate contra Fred Yeha y de 60 minutos y demás combates titulares que ha tenido por demás empresas una cosa espectacular de tío y bueno la mejoría de Uemura yo pensé que iba a hacer una excursión a Reino Unido porque se le ve un luchador muy técnico un tío que va a ser de los mejores técnicos de la empresa de aquí a no sé 3, 4, 5 años y ahora mismo se nota bastante la mejoría es un combate muy meditado muy físico y hay muchas secuencias muy buenas de counters y demás y la verdad es que está bastante bien para ser 10-11 minutitos perfecto para calentar al público muy bien me gustó mucho y ahora pasando al combate por el Never al Main Event pues bueno ¿qué voy a decir? el Never lo que es el Never Openweight la esencia de ese título como tal pues ha muerto y entonces lo mejor que pueden hacer es decir pues vamos a devolvérselo a literalmente el sinónimo del Never Openweight Championship que básicamente es Easy es su legítimo dueño por así decirlo es el tío que a día de hoy es el hombre con el mayor con el mayor número de reinados que son 6 y con el mayor número de días combinados como campeón que son 467 días y contando y claro pues este tío ¿qué se puede decir de Easy? pues el tío que encapsula todo lo que se supone que tiene que ser un combate por el Never y que en este caso pues bueno le sobran los 10-12 primeros minutos como siempre a todos los combates a todos los main events de New Japan le sobran los 10-12 primeros minutos que sí que son un poco para ir haciendo tal no sé qué pero hay otras empresas que ven los 10-12 primeros minutos que dices están mejor meditados la verdad pero bueno New Japan siempre ha sido así luego los 15-20-25 últimos son la hostia y te olvidas un poco de los primeros pero bueno este combate que voy a decir probablemente el mejor combate que se ha hecho en esta en esta iteración en esta versión de de New Japan en Estados Unidos junto supongo con el Dickinson Lawlor con el Elixi contra Moose el Moxley contra Kenta y bueno este para mí es el mejor yo creo si yo estoy de acuerdo si esto es la la premisa de lo que puede llegar a ser New Japan Pro Wrestling USA a mí personalmente me gusta es decir si tenemos a talento de aquí a allá si va fluctuando si pueden traer a gente y demás y si esa gente puede irse hacia allí pues mejor que mejor porque aquí pues tenemos la desgracia de que Chris Dickinson pues se lesiona y va a estar fuera un tiempo lesionado de la cadera lamentablemente pero vamos que me parecía un tío para irse a Japón y me parece que de aquí pueden sacar cositas interesantes no sé yo si en cositas interesantes metes a Jona a Bronson Reed que debuta en New Japan recordemos ex campeón norteamericano de NXT ganando en esa Steel Cage a Johnny Gargano lo despiden fulminantemente justo después de perder el título norteamericano no sabemos todavía bien bien por qué y aparece y aparece por aquí no sé cómo lo viste no sé qué te parece si te apetece ver a Jona en New Japan pues desde luego desde luego que sí o sea Jona Rock que estuvo en su momento en NOA también en Pro Wrestling NOA antes de irse a a NXT me gusta mucho me gusta mucho y lo lo que me hizo mucha gracia fue que da la casualidad que no vi el M.O.S. contra contra Robinson pero bueno vi el final y y vi que que aparecía Jona y demás y es que vi a Samoa Joe no sé por qué porque no me he recordado nunca a Samoa Joe y aquí sí que lo he visto lo he visto un poco como encajado en plan ojo que no creo salvando las distancias lógicamente Samoa Joe uno de los mejores hosts de la historia viendo viendo un poco lo que podría ser Jona en en New Japan pues me da la impresión de que puede salir algo similar salvando mucho las distancias ya digo con Samoa Joe de hace unos cuantos años si bien primero hay que dejarle correr hay que dejar ver como como sale esto pues tengo muchas ganas de verle la verdad tengo muchas ganas porque es algo que que está bien tienes a allí en en esta zona Brody King tienes a ahora mismo a Issy aunque se vuelva a ir supongo en en un mes o así tienes a gente que te puede dar buenos combates host y demás con él que pueden salir muy muy bien pero vamos yo creo que sí o sea hemos visto a Bronson Reed en NXT que sí que es verdad que sabemos que WWE como que corta un poco las alas a los luchadores indies y ya hemos visto por ejemplo a Blake Christian literalmente lo han matado lo han matado y lo han devuelto igual que Alex Zayn igual que toda esta gente que han sacado hace poco pero bueno aquí Bronson Reed bueno fue campeón de Norteamérica estuvo bien tiene buenos combates combates contra Swift contra Johnny Gargano bien yo creo que bien pero aquí es otro nivel es otro estilo y aquí yo creo que va a encajar muy bien sí a mí también me da esa sensación además que lo veremos en breve en New Japan Strong Detonation tuvimos este show el día 15 los tapings no sabemos exactamente cuando lo van a emitir pero lo que está claro es que es que lo vamos a tener por ahí ya peleando por primera vez vamos a tener también a Leo Rush Jonathan Gresan contra Gabriel Kidd a Josh Barnett Will Osprey con Jeff Cobb Renarita TGP Tomohiro Ishi Brody King Tom Lawlor Fred Roser no sé lo que decíamos un poco todo ese abanico de posibilidades que tiene New Japan Progressing Strong que nos lo recuerda cada vez que hace una cartelera pues sí la verdad que sí tengo muchas ganas de ver a Josh Barnett o sea a Josh Barnett se presta muy poco a hacer combates a no ser que sean por ejemplo Bloodsport que lo prepara él de hecho y en este caso que Alex Cavlin que es es un es un Young Lion todavía o está más o menos acaba de salir de esa faceta de Young Lion y le están poniendo gente le están poniendo a Jonathan Gresan le han puesto a Ishi ahora le ponen a Josh Barnett pues joder mola la verdad y me sorprende pues eso que a Josh Barnett se haya prestado me parece me parece que eso es algo a tener en cuenta de cara a ver a Alex Cavlin en otro momento como luchador si él ve que quiere tener un combate contra él pues joder yo yo que voy a decir yo me siento y miro callado el combate y ya está no tiene mucho más efectivamente eso es algo que también le echaremos el ojo desde luego porque tiene muy buena pinta esa cartelera los resultados los tenéis por ahí por internet evidentemente pero sí que es cierto que pinta muy bien desde luego pinta muy bien como también parece que pinta bien New Japan Progressing Strong en líneas generales no sé si tanto Japón ahora con el Best of the Super Juniors con la World Tag League y demás que a ver si cuando te terminen ya en breve pues tenemos algún tipo de resultado o algún tipo de recopilación de lo que interesa de lo que no quitar un poco separar el grano de la paja Javicho ha sido un placer tenerte por aquí hablando un poquito de Japón aunque en su vertiente estadounidense pues lo de siempre un placer estar aquí hablar un poquito de Japón un poquito de variedad que siempre está que siempre está bien esta noche viene fuerte y viene con dos eventazos en este caso viene con All Elite Wrestling Dynamite y también viene con MLW vamos a tener ese World Chamber que ya se grabó la semana pasada con lo cual vamos a empezar a ver cositas de ese show que parece que dejó satisfechos a los aficionados sin embargo para mí lo importante lo mollar lo relevante es lo que vaya a pasar en All Elite Wrestling Dynamite por una sencilla razón y es que vamos a tener el inicio de una nueva era esto pasa cada vez que se termina que se acaba una especie de paréntesis como lo llaman en All Elite Wrestling porque ellos buquean de pay per view en pay per view con lo cual se acabó tenemos full gear ya en el pasado y ahora todo va destinado a devolver un poquito a su cauce las historias convertir a los luchadores en cosas distintas y además también aplicar a nuevas rivalidades aquí vamos a tener un impasse enorme porque no vamos a tener show por lo menos hasta All Elite Wrestling Revolution que va a ser en febrero aproximadamente entonces tenemos unos meses de impasse vamos a tener especiales televisivos pero lo importante es ver que se cuece aquí Brian Danielson se va a enfrentar por ejemplo a Evil 1 va a salir victorioso evidentemente y va a ir mirando ya de frente a Hangman Adam Page veremos cuando tienen este combate tendremos a The Acclaim con Dante Martin y Leo Rush Dante Martin y Leo Rush que están siendo una pareja a mi parecer entretenidísima y luego tenemos por ejemplo este dúo este equipo entre Orange Cassidy y sí Tomohiro Ishi Tomohiro Ishi luchador de New Japan Pro Wrestling que estará por aquí por Estados Unidos haciendo una especie de tour y va a aparecer en All Elite Wrestling Dynamite en este caso además también tenemos a Hikaru Ishida y va a pelear contra Naila Rose una rivalidad que ya viene ya viene de lejos una rivalidad que va a seguir desarrollándose no sé si para este combate solo o si va a seguir ampliándose de cara al futuro también tendremos a Jay Lizal contra Sammy Guevara por el título TNT veremos si Sammy Guevara puede recomponerse porque lo del Inner Circle no le está ayudando demasiado a salir del cascarón y a florecer como luchador individual a ver si ahí tenemos algo medianamente interesante con este título TNT que yo repito y reitero que los dos últimos reinados de momento a priori pues no han sido muy buenos el de Miro a mí no me gustó personalmente el de Sammy Guevara no está haciendo nada para Sammy Guevara de hecho aparecía más en plena pandemia en fin cositas cositas interesantes que comentaremos por supuesto mañana aquí en Último Hombre en Pie además de todo esto el sábado sí sí sábado también tenemos episodio y es un episodio para mecenas de Último Hombre en Pie a partir de un eurito y medio al mes menos de lo que cuesta un café vais a tener este episodio especial que vamos a publicar el sábado los que vamos a publicar a un mes vista y todos los que hemos publicado previamente con lo cual yo creo que es una muy buena oferta yo me uniría porque claro que voy a decir yo evidentemente pero sí que es cierto que además de todo eso pues tenéis un montón de cositas esta semana Survivor Series del año 2005 nos vamos al pasado para recuperar Survivor Series del año 2005 semana que viene hablaremos un poquito de política y de wrestling todas esas similitudes que tienen los dos mundos dos mundos también muy polarizantes y polarizados en líneas generales y ya en diciembre nos pondremos manos a la obra con esos fantásticos tops de final de año mejores luchadores del año mejores pay per views mejores combates luchadores revelación del año 2021 en fin yo os aconsejo que os suscribáis a Ultimo Hombre en P y así también accedéis a un Discord exclusivo para suscriptores me podéis seguir además en SR Alex Gómez en Twitter e Instagram y yo os digo me despido diciendo que yo no tengo un Rolex no tengo un Jet no tengo una limusina algo que sí tenía el bueno de Ric Flair pasen una muy buena tarde un muy buen día una muy buena noche y ¡Woo! 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 ¡Woo!